Dale, dale, échale. Estos niños juegan baraja apostando bolívares. Es el uso creativo que le han dado a estos billetes de la moneda venezolana, pulverizada por la inflación más alta del mundo. El bolívar dejó de ser utilizado para transacciones en Puerto Concha, un poblado en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Si se perdieron, aquí no hay bolívar. Aquí bolívar no conseguimos. Aquí ya se volvió, ya pasó la historia. El bolívar ha pasado por tres reconversiones que desde 2018 han eliminado 14 ceros de la moneda. En lo que va del año se ha depreciado más de 72% y el viernes se le quitarán 6 ceros. En Puerto Concha, así como en otras localidades fronterizas, el peso colombiano es la moneda que se usa todos los días. Por lo menos es más estable. Va uno a la semana, a los 15 días, a buscar mercancilla para Santa Bárbara y cuesta lo mismo. Trabaja uno un poquito más estable con los pesos. El uso del bolívar ha quedado prácticamente restringido a operaciones con tarjetas debido a una escasez crónica de efectivo necesario para las principales actividades en el pueblo, la pesca, la ganadería y la siembra de plátano. O sea, no nos da. El bolívar no nos da. Entonces es más fácil trabajar con el peso que con el bolívar. En el resto de Venezuela se vive una dolarización de facto de la economía luego de ocho años de recesión. Analistas estiman que a pesar del nuevo retiro de ceros al bolívar, en unos meses se repetirá el ciclo y el nuevo bolívar quedará otra vez rezagado. No existen cifras de la cantidad de pesos colombianos que circulan en la economía venezolana. En cambio, estimaciones del sector privado consideran que el 70% de las operaciones en el país se realizan en dólares.